Hola y antes de ver esta pequeña broma, denle like, comente, suscríbase, active la campanita, ahora sí, vámonos al lunes. Amigos, en el vidente nos venimos aquí a este maravilloso pueblecito y estamos haciendo chapucitos de esos que nosotros acostumbramos a hacer, ¿va? Porque este bebé se está poniendo a trabajar rápido, padre. Apurate, 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 porque si no, caída de agua está allá. Ah, que te apure, apurate, dice, apurate, 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 apurate. Apurate, sacerdote, apurate muerdo. Allá. Ay, allá, allá, cuidado,ек. Vámonos! Allá, allá, allá no. Ayo hay, no hay que, no hay, 노. Bien, apurate, 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 apurate. 輪, vas, disros. Va, corre pues, corre, corre, apurate, 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 apurate. Cuidado, cuido, cuido. Apurate, apurate, dice, apurate, 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 apurate. ¡Fuego, jefe! ¡Fuego! Jefe, ¿lo golpeé? ¿No? ¿No lo golpeé? Es que a este cómo le cuesta para trabajar, fíjese. Miren, le dan una sonrisita para la cámara de la amiga con cariño. ¡Miren, ahí está la cámara! Por acá, ve este. ¡Apurate, dice! ¡Apurate, apurate, apurate! ¡Aquí! ¡Apurate, dice! ¡Apurate, apurate, apurate! ¡Fuego, señor! 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 Seño, disculpe, la golpeé, seño, no, disculpe, seño, estamos trabajando, disculpe, ven, mire, realeme una tampita para la cámara de la mía, salúdenme, pues así, ven.